Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jasmina Dominic. La historia de hoy es de Croacia. Nunca hice nada de allá y el primer caso que me cruzo es este, el cual por cierto no tiene ningún clickbait ni exageración. Lo que vieron en el título es precisamente lo que sucedió. Y se preguntarán ¿cómo y por qué? Bueno, el por qué no está muy claro, pero el cómo sí. Así que eso es lo que intentaré contarles hoy. Acá arriba en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Jasmina Dominic, nació en 1997 siendo la hija de Martín y Catarina Dominic. Ella era la segunda hija de este matrimonio, siendo la primera Esmiljana, tres años mayor. La información que tenemos acerca de su familia y de su infancia es muy limitada, pero sabemos que era una muy buena estudiante. Se matriculó en la Facultad de Ciencias Políticas de Zagreb en el año 1996 o 1997. Ella siguió estudiando durante un tiempo, primero a tiempo completo y más tarde a tiempo parcial, dejando sus estudios en septiembre de 1999. Para el momento de los hechos, ella vivía en Zagreb en un departamento. Hubo especulación con respecto a quién vivía con ella o si siquiera tenía a alguien en su departamento, si tal vez estaba con su novio o si siquiera este novio era real. Pero eso lo vamos a ver un poco después. La información sigue siendo poca, no solamente porque todo está en croata y el Google Translate hace lo que puede, sino que además la hermana y su familia no tienen mucho para decir a los medios, al parecer. En cuanto a su relación con la familia en sí, se acusó a su padre, Martín Dominic, de ser violento y ser propenso a beber hasta ponerse borracho. Pero tomen esto con pinzas, ya que fue usado en el juicio como dato para intentar echarle la culpa a él. Lo último que se supo de Yasmina Dominic fue en el 2000, a sus 23 años. Su tío, quien siempre estuvo presente ante los pedidos de justicia, declaró lo siguiente. Yasmina era una muy buena persona, decente. Luchó por terminar la escuela en tanta pobreza y problemas. Dice que la vio por última vez con una campera de piel en el año 2000. Ella lo saludó con la mano mientras esperaba al colectivo. Asimismo, los padres de Yasmina decían haberla visto por última vez ese año. A partir de entonces, desapareció. Y no sería encontrada hasta 19 años después. Lo extraño en este caso comienza desde que la familia no reportó la desaparición por 5 largos años. Nadie sabía dónde estaba y aún así tardaron todo ese tiempo en hacer la denuncia. La excusa detrás de esto, más bien la razón detrás, es que según su padre, ella les había dicho que se quería ir de viaje. Que quería mudarse a París con su novio francés y que también buscaba trabajar en un barco. El problema es que en realidad Yasmina no era quien dijo todo esto. Más bien, en el 2000, la comunicación entre la familia y esta mujer era a través de su hermana, Smiljana. Ella le contaba a sus padres, a los vecinos, a cualquier persona que preguntara qué estaba haciendo Yasmina, todo sobre su vida. Se ve que ella sabía todos los detalles y que no se comunicaba con nadie más. Era por alguna razón la única persona con la que tenía contacto. Puede ser que la razón detrás de no denunciar durante tanto tiempo fuese que la familia se creyó esta historia de que se estaba yendo a buscar una nueva vida, pero después de tanto tiempo es un poco irreal. La única explicación posible detrás de esto y de que solamente se contactara con Smiljana, supuestamente, sería que pelease mucho con su familia. Porque de otra forma, a cualquier otra persona le parecería esto un poco raro. Pero las cosas extrañas no terminan ahí. Una vez, en 2004 o 2005, según la memoria de un vecino, Smiljana fue con este vecino a pedir prestada una colcha porque Yasmina volvería a casa con su novio, supuestamente. Cuando el vecino le preguntó si Yasmina ya estaba en la casa, Smiljana respondió brevemente que había llegado el sábado por la noche, pero que ya para el domingo a la mañana se había ido. El testigo, Dracen Palfi, también escuchó a Smiljana decir que Yasmina estaba en París y que solo tenía contacto con ella. Pero también dio un detalle muy importante. Y es que un día se fue de compras a Hungría con Smiljana y su esposo, Iván Snerk. Y vio cómo Smiljana sostenía la tarjeta de identificación de su hermana diciendo que era de ella. A lo que le preguntó por qué estaría haciendo eso, por qué usaría la identificación de su hermana. Smiljana contestó que era porque se parecían mucho. El hecho de que no use la suya es extraño, pero ya vamos a ver por qué podía estar haciendo todo eso. El teléfono celular de Yasmina fue encontrado también en su casa, que supuestamente se activó brevemente durante el 2001. Es decir, un año después de su desaparición, alguien o algo lo encendió. Para el 2005 entonces, Katarina, la madre de Yasmina, por fin hace la denuncia a la policía por la desaparición de su hija. Porque en la habitación de Yasmina, en la casa de Palovac, donde vivía, encontró también sus documentos personales, los cuales habían vencido el 8 de julio del 2003. Lo que claramente indicaba que no podría haberse ido de viaje a ninguna parte, porque primero que nada estaban vencidos con fecha del 2003, es decir, tres años después de desaparecer. Y además, simplemente no podría cruzar ninguna frontera sin ellos. Ahí se dio cuenta de que algo definitivamente estaba mal. Pero como dije antes, durante 19 años no pasó nada, no pasó gran cosa, porque no se encontraron siquiera pistas de dónde podía estar esta mujer. Desde este informe de su desaparición en el 2005, la policía ha ido ocasionalmente a Palovac, a donde vivía, para verificar si había noticias de su paradero. También se buscó en su directorio telefónico, y en eso encontró ningún número que se destacara y fuera sospechoso. Como no existía evidencia de que se hubiera cometido un delito, la policía aparentemente no hizo mucho esfuerzo para investigar el paradero de Yasmina. Lo que evidentemente generó críticas cuando el caso se reabrió. Evidentemente, había omisiones y mucha negligencia en la investigación. Parecía evidente que hubo omisiones y también negligencia de parte de los investigadores. Entonces, fue recién hace un año y medio que encontraron algo terrible. Smiljana, la hermana de Yasmina, vivía en una casa con su esposo y sus tres hijas. En esta casa, un día decidieron, al parecer todos juntos, apagar un congelador que tenían en una habitación alejada porque consumía mucha electricidad. Una vez desconectado con el pasar de las horas, se comenzó a sentir un olor un tanto feo, como ha podrido. Hasta aquí un día cuando una de las hijas de Smiljana, Katarina, y su novio, David Ballent, decidieron ver de qué se trataba. Se acercaron al congelador, el cual todavía estaba en la habitación esperando a que se le fuera todo el hielo. Y fue David quien notó, primero que nadie, las piernas de la mujer congelada. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, decidieron llamar inmediatamente a la policía. Dentro del congelador se encontraba el cuerpo de una mujer. Había sido colocado en el fondo, apretado a un costado y estaba sin ropa. Había medias de nylon en el cuello de la joven. Según la autopsia, la habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente. Inmediatamente la investigación surgió con más fuerza que nunca, porque había un cuerpo, más bien el cuerpo de Yasmina Dominic, en la casa que su hermana compartía con su esposo y sus tres hijas. Cuatro días después de encontrar el cuerpo, Yasmina fue enterrada en el cementerio local. Junto a su padre, Martin, quien murió de cáncer en el 2013, sin saber qué le había pasado a su hija menor. En un ataúd blanco, hecho especialmente para ella, por la posición apretada en la que se encontraba dentro de la heladera. Acompañada de la canción, hay un camino largo. Familiares y amigos la despidieron ese día sin saber exactamente por qué estaban ahí. Nadie sabía qué le había pasado, quién pudo haberle hecho eso, pero miraban a su hermana con un nuevo enfoque. Esmihana Esnerc, casada de 46 años ahora, dice que siempre amó a su hermana, que siempre la amará y que jamás lastimaría a alguien de su familia, pero que no sabe cómo terminó el cuerpo ahí. Hay algunas cosas más allá de eso que prueban que tenía intenciones de ocultar que Yasmina había muerto hacía años. Recuerdan que les conté que un amigo de ella, un vecino, la había visto con el documento de su hermana. Ella había dicho que lo llevaba consigo porque se parecían. Eran hermanas, entonces no pasaba nada. Pero esto sería más bien para que a la hora de investigar qué le había pasado a Yasmina para saber dónde estaba realmente, quedase registrado que Yasmina había estado comprando en Hungría y que había pasado por la frontera, lo que indicaría que estaba viva. Aún así, en aquella ocasión, los agentes de seguridad en la frontera no hicieron ningún registro del documento usado. Así que no quedó anotado en ningún lado que su hermana hubiese pasado por ahí. Pero la intención estaba. Encima, Smiljana tenía un historial de comportamiento un tanto extraño. Un oficial de policía declaró que Smiljana había pedido que le practicaran un polígrafo en dos ocasiones, pero que no fue examinada debido a su estado de salud. Toció y dijo que estaba enferma. Pero aparte, la policía ya estaba enterada de previos comportamientos, ya que en un momento fue declarada culpable de denunciar falsamente por el veredicto del Tribunal Municipal de Kakovec en junio de 2016 y condenada a cuatro meses de prisión en ese entonces. Ahora, ¿qué denunció falsamente? Resulta que en abril del 2014 denunció el departamento de policía de Medimurg que había sido atacada por tres desconocidos. Hombres romaníes que le habían robado dinero y pendientes de oro. Pero ese informe era falso. Nadie la había atacado. No se conocen las razones de por qué exactamente había denunciado este hecho a pesar de que no era verdad, pero evidentemente fue declarada culpable. Encima de esto, se hizo público que Smiljana no había terminado la secundaria por ausentarse demasiado y tener malas calificaciones. Pero que sus padres jamás se habían enterado de esto porque ella se iba todos los días a la escuela como cualquier adolescente normal, excepto que en lugar de asistir a la secundaria, hacía otras cosas. Es decir, se ponía la ropa, desayunaba y hacía como que se iba a la escuela como hemos visto en otros casos de mentirosos que terminan siendo asesinos. Es definitivamente una tendencia que existe. Si quieren ver dos casos de ejemplo, vayan ahí a la i que está en pantalla. La madre de Yasmina se negó a testificar acerca de todo esto al igual que el esposo de Smiljana, Iván. La hija mayor de Smiljana, Katarina, estuvo de acuerdo en esto diciendo que todos juntos, ella, su novio y su mamá, acordaron desconectar y sacar la heladera de la casa. Este freezer grande donde se encontró el cuerpo porque consumía mucha electricidad. Ella confirmó que todos comenzaron a moverlo e intentar sacarlo, pero que después decidieron esperar al deshielo para terminar el trabajo. Lo que quiere decir que era bastante fácil que la familia descubriera lo que estaba pasando con tan solo ver para adentro una vez que se fuera al hielo. Una vez que sacaran todas las cosas, se vería fácilmente el cuerpo. Entonces, sí resultó un poco extraño que Smiljana se prestara a una cosa como esa y decidiera con el resto desconectar el freezer y sacarlo. Más que nada porque también podía simplemente desconectarlo e intentar evadir el tema. O también podía llevarse el cuerpo a otra parte. Acá de todos modos hay que añadir otro detalle importante y es que Martin, el padre de esas hermanas, vivió en la misma casa donde ocurre todo esto hasta su muerte en el 2013. Así que ahí entra la gran duda. ¿El padre tal vez es el responsable de todo esto? ¿Decían que era un borracho? ¿Decían que era maltratador? Realmente no hay una prueba fiable de esto ya que ocurrió hace bastante tiempo. Pero si es verdad que estuvo en la casa hasta el 2013, puede ser que tuviera algo que ver o que alguien de la familia, puede ser la hermana, el padre, quien fuera, le hiciera esto a Yasmina y todos lo ocultarán juntos. Dejando eso de lado para poder realizar el juicio en contra de Smiljana, se tuvo que examinar a esta persona. Afirman que la conclusión de la clínica psiquiátrica que la analizó le diagnosticó un trastorno de personalidad con predominio de características disociales y narcisistas. Se dice que las personas con este trastorno de personalidad son los autores más comunes de actos agresivos y violentos. En tales personas hay una tendencia a que sus deseos, anhelos e intenciones se satisfagan de inmediato, sin demora y sin importar las consecuencias. Las personas con este trastorno de personalidad disocial como el diagnosticado en Smiljana, Snerc, muy a menudo reaccionan de manera agresiva en un brote de lo que sería agresión reprimida y en muchos casos carecen de emociones. Estas personas no estarían experimentando un sentimiento de culpa y racionalizan su comportamiento para justificar lo que están haciendo. Entonces, claramente, Smiljana, dado que este examen psicológico presentó estos detalles, puede ser la culpable. También puede ser que haya sido traumático y no se acuerde o lo que sea. Aún así, como no hay pruebas, no se puede decir con total seguridad. Lo que sí había era una huella suya encontrada en una bolsa en el cuerpo de la víctima dentro del freezer. Ella se defendió diciendo que, en realidad, las medias era algo que usaba con su hermana, por lo tanto, si tenía ADN suyo, era posible. Pero además que esa bolsa la había comprado ella, así que era evidente que iba a tener una huella suya. Ahora, una bolsa igual es cosa que está en cualquier casa, realmente no representa gran pista, pero sí estaba ahí dentro. Finalmente, después de todo este juicio y de evaluar las distintas pruebas, se concluyó que era culpable de este crimen y se le dieron 15 años de prisión. Smiljana Snerk fue encontrada entonces culpable de haber asesinado a su hermana y haberla puesto en el congelador. Se la acusó entonces de haberla golpeado unas cinco veces con un objeto contundente, el cual ella nunca reveló, ya que sostuvo que era inocente todo este tiempo. También cabe aclarar que fueron 15 años de prisión únicamente porque, para esas fechas en las que se cometió el crimen, era la pena máxima disponible. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso de hoy. Ya saben que si quieren ver más, pueden ir al like que está en pantalla, ahí les dejo las listas de reproducción. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Si quieren ayudar al canal, especialmente con los videos desmonetizados, ya saben este tipo de temas que son un poco controversiales, feos, que YouTube no quiere mostrar demasiado, pueden ir abajo a la descripción, a Patreon, o directamente volverse miembros del canal y pueden aparecer acá, en la parte final del video. Además, si quieren apoyar al canal, pueden darle un like a los videos, también pueden comentar, hacer todo eso, y les recomiendo poner la campanita para ver si funciona, para avisarles cuando subo video. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós.